Hola, ¿cómo estáis? Hoy en nuestra clase de español para viajar vamos a ver frases comunes que usamos normalmente en nuestra vida diaria y que pueden ser útiles cuando viajéis a un país hispanohablante También veremos palabras que puedes encontrar en señales o carteles Empezamos Sí No Vale La palabra vale se usa en España en Latinoamérica dicen normalmente ok Por favor Lo siento Perdone Gracias Muchas gracias De nada ¿Necesita ayuda? No, estoy bien No hace falta, gracias Gracias por ayudarme Se lo agradezco No le importa Claro, por supuesto Quizás No importa Espere un momento No comprendo ¿Comprende? ¿Me comprende? ¿Me comprende? ¿Me comprende? Ahora comprendo Más despacio, por favor ¿Puede repetir? Hablo un poco de español Hablo un poco de español Lo siento No hablo español muy bien ¿Puede escribirlo? ¿Cómo se dice en español? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora vamos a ver algunas palabras que puedes encontrar en carteles o señales Abierto Cerrado Entrada Salida Prohibida la entrada Empujar Tirar Servicios Aseos Hombres Hombres Mujeres Rebajas Precios rebajados Liquidación Se vende Se alquila No funciona Fuera de servicio Espere aquí Haga cola aquí No fumar Prohibido Silencio, por favor Prohibido móviles No pisen el césped Respeten las plantas Perros no Prohibido circular en bicicleta Prohibido nadar Prohibido hacer barbacoas Prohibido hacer fuego Prohibido hacer fuego No tocar No tocar Agua no potable Prohibido Aviso Advertencia Peligro Peligroso Tóxico Contiene frutos secos Contiene gluten Contiene huevo Contiene leche Clase Fecha de caducidad Consumir preferentemente Antes de... Bueno, pues esto es todo por hoy Espero que os haya gustado la clase y que estas palabras y frases sean útiles en vuestras vacaciones en España u otro país hispanohablante Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!